Un día yo he de faltar de mi lugar en esta grey, mas oh que gozo al despertar en el palacio de mi rey. Y cara a cara le veré y viviré con él a mí, y para siempre cantaré, salvado por su gracia fui. Un día a mí la muerte atroz vendrá más cuando no lo sé, solo esto sé que con mi Dios un sitio yo feliz tendré. Y cara a cara le veré y viviré con él a mí, y para siempre cantaré, salvado por su gracia fui. Un día yo, tal como el sol, mi ocaso y fin tendré también, mas cuando venga el Salvador, su voz dirá ven hijo ven, y cara a cara le veré, y viviré con él a mí, y para siempre cantaré, salvado por su gracia fui. El día fausto aguardo yo, y sé que pronto llegará, Vendrá en su gloria, mi Señor, y a su mansión me llevará, y cara a cara le veré, y viviré con él a mí, y para siempre cantaré, salvado por su gracia fui.